Les llaman desde un hospital privado, en nombre dicen de su médico, para ofrecerles a hacerse más pruebas más rápidamente. El hospital de Fuenlabrada reconoce haber filtrado sus datos personales a una clínica privada, aunque solamente dicen para agilizar los trámites. Desde los sindicatos sanitarios denuncian que se ha pasado la línea roja. La Consejería de Sanidad ha abierto una investigación. Desde esta parada salían cada semana dos autobuses con pacientes del hospital de Fuenlabrada para trasladarles hasta un centro privado a unos 30 kilómetros. Allí los realizaban pruebas médicas sin lista de espera ni costes. Para captar a estos pacientes la clínica les llamaba directamente a sus casas y a veces incluso en nombre de sus médicos. Una filtración de datos confidenciales a un centro privado que ha revelado la cadena SER. He llamado por la mañana, dice porque tu médico de cabecera te ha desviado aquí, dice porque hay una lista de espera muy grande en el hospital de Fuenlabrada y la prueba que la vamos a hacer nosotros antes. Según algunos profesionales en los últimos meses el hospital habría estado vulnerando sistemáticamente la ley de protección de datos. Esperábamos que traspasaran la línea roja de utilizar datos personales de nuestros pacientes y que los llamen desde la propia clínica privada. Eso es a todas luces, al menos para legal. El hospital no ha querido hablar con la sexta noticias para dar su versión. En los micrófonos de la cadena SER el propio gerente sí ha reconocido que se ha cometido un error. No hay ningún dato personal, lo único que se le da a la lista es el nombre del paciente y el teléfono de contacto. Se le facilita para que ellos hagan la llamada en el teléfono, que deberíamos haberlo hecho nosotros. Lo único que hicimos fue hacer una especie de pilotaje, a decir, esto nos agilizaba. Y sobre todo la indicación clínica, es decir, no se pide una ecografía sin más, sino tiene que haber una indicación clínica. Y es ahí cuando son datos confidenciales del paciente, que no pueden estar en manos de una clínica privada. Eso es inadmisible. La Concejalía de Sanidad del Ayuntamiento quiere pedir responsabilidades, por lo que consideran una negligencia grave. Ha existido un engaño porque se trataba de convencer al paciente, que era su médico de cabecera, el que había de alguna forma recomendado que se hiciera esta prueba. Desde la Consejería de Sanidad se han limitado a decir que existe concierto entre los hospitales y que el fallo está en haber realizado las llamadas desde el centro concertado y no desde el hospital de origen. Aseguran que están investigando lo ocurrido.